El mundo nunca para de girar Versión beta, 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 y esta versión beta Y esta versión beta, 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 y esta versión beta Son las 6 de la tarde y como siempre estamos aquí un día más en versión beta a través del canal 1 Contándoles a ustedes todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología Es raro porque Sebastián no llega Y siempre la que llega tarde soy yo Y no sé qué pasa ni tampoco sé qué decir Además porque Sebastián, bueno, a mí la verdad no me sorprende tanto Yo creo que ese asunto de la tecnología La verdad lo que a él lo tiene a veces es un poco medio raro Y yo creo que no debería sorprendernos el día que definitivamente Sebastián no vuelva a versión beta Porque está encerrado en la casa jugando Yo no sé, con su último Apple Watch o cualquier cosa de esas O que no le vuelva a hablar a nadie O que salga con cualquiera de esos síntomas raros Que le da a uno la tecnología y estar encerrado uno ensimismado con uno solito ¿Qué hago? ¿Hoy lo busco? Y de verdad, ¿qué hago? ¿Te vas? Hay una sencilla razón por la que no he llegado al canal No es que haya trancón en la ciudad Tampoco tuve un accidente El tema es que estoy probando una nueva aplicación Que simula tener un HUD Un Head-Up Display Que es una nueva tecnología Que se está incluyendo en algunos de los vehículos Que ya están llegando al mercado Y que en este caso nosotros podemos utilizar De manera gratuita en el celular Esta se llama Hotway Que es la aplicación gratuita Usted se la puede descargar Lo importante es que al abrirla Vaya a configuración Escoja el mapa de Google Y posteriormente cree una ruta Create a route Vamos desde el lugar que nos encontramos en este momento Y vamos a terminar en ruta N Que es donde hacemos el programa El de una nos carga un mapa con una ruta En este caso pues estamos muy cerquita al canal Le doy que comience Estamos a 528 metros El me lanza una vía Algo extraña Pero va a ser muy sencilla Voy a ponerlo aquí en 20 Para que sea más fácil Y arriba lo pongo máximo brillo Le doy Head-Up Display Mode Me voltea el tema Y lo importante es Apago aquí la luz Lo ponemos en el vídeo Ya lo que ustedes tienen ahí Sería una simulación Algo precisa De un Head-Up Display Que es la nueva tecnología Que tienen en este momento Los vehículos nuevos Que están llegando al país O algunas cosas que están en Kickstarter También están apoyando Este tipo de iniciativas Del Head-Up Display ¿Por qué se está volviendo popular? Primero pues porque ya teníamos Unos antecedentes importantes En las películas del futuro Donde Donde en esas películas Se mostraban hologramas En los vidrios Y todo lo demás Pero también Está volviéndose muy popular Porque las regulaciones Impiden que uno Se mantenga viendo Los GPS O los celulares Y de esa manera Pues con este tipo De desarrollos Toda la información Se mantiene Dentro de su vidrio Dentro de su parabrisas Sin necesidad De descuidarse De la carretera ¿Qué le va a indicar la aplicación? Entonces como ustedes ven En 300 metros Debo voltear a la derecha Mi velocidad actual Según esto Es de 2 km por hora Aunque no me esté moviendo Pues hay algunas variaciones Recuerden que es una Aplicación gratuita Y también me va a indicar Cuando debo Sin necesidad De utilizar el audio De mi carro Cuando daba a hacer giros O cuando debo Disminuir la velocidad Porque voy a exceso de velocidad Y ya la aplicación Pro Permite hacer personalización De esa manera Usted puede tener Colores dentro de la misma Y por ejemplo Si puede ir más rápido Le da un color verde Si debe ir A una velocidad moderada Le da un color amarillo O finalmente Si usted necesita Detenerse O bajar la velocidad Pues le da un color rojo Para evitarse Cualquier tipo de De infracción O de peligro O de peligro en la vía Vamos a seguir A 200 metros Según esto Volteo a la derecha Vamos a 16 km por hora 21 km por hora Reduzco la velocidad Y ahí también aparece Utiliza el GPS del teléfono Vale mencionar Pues que no es tan Tan útil En algunos casos Si usted los va a utilizar Ya ahí me está diciendo En color rojo Que en 100 metros Debo voltear a la derecha Así que me voy alineando A voltear a la derecha Esperemos no chocarme Porque no veo El espejo lateral Ahora sí o tengo En 50 metros Volteo a la derecha Vuelve a titilar Para que no esté Mucho más atento Como ven Algunos vehículos No parquean En los lugares debidos Entonces eso Nos limita La entrada Finalmente al programa Recuerden Es gratis No sé qué más decir Si Cristina Quiere aportar algo Mientras tanto No, no, no No, no Sebastián Qué pena con usted Pues pero no le vaya A echar la culpa A la gente Por llegar tarde Al programa Mi querido amigo Porque son las 6 y 9 minutos Y usted en vez de estar jugando Por allá Con esos cositos Que parecen de videojuegos Debería estar llegando Ya al programa Sebastián Hágame el favor Y voltee pues rápido Que aquí lo estamos esperando A ver qué pasa Con ese trancón Que está haciendo usted ahí Sebas Pite, pite Para que la gente se mueva Para eso sirven Los pitos de los carros No Sebas Dale pues Vea Ahí se está moviendo Y le está diciendo Que gire rápido Este muchacho Yo les dije Que por estar jugando No iba a llegar a trabajar Ahora sí En 50 metros Tengo que girar A la derecha No dice si O quitar o no Por el bus Que acaba de parar En un lugar indebido Después de El paradero Pero aquí pues igual Vamos a girar A la derecha Tenemos ahí El edificio Ruta N Giro a la derecha Y ya me dice Que he llegado A mi destino Y efectivamente Llegué al canal Ya dentro Al parqueadero Y listo Así de fácil Funcionan Las nuevas tecnologías Con la ayuda De su teléfono celular Ustedes pueden tener Un head up display Sin problema Lo puede descargar De manera gratuita De la tienda De aplicaciones De su teléfono celular No necesita Nada adicional Y así de sencillo Funciona Esta aplicación Ahora sí Gran recomendación Póngale algo A su celular Para tenerlo Porque si no Le pasa lo mismo Que le pasó Al mío Ahí lo tienen Yo les dije Definitivamente Que él por andar Jugando Y probando Los gadgets Y las últimas cosas Que se le ocurren Tener en su celular En sus relojes Y en su carro A veces llega Tarde a trabajar Pero está cumpliendo Con la labor De informarnos Porque precisamente Dispositivos como este Que simulan el HUD Que es lo que les estaba Presentando Sebastián Hacen parte De la nueva ola Para los carros Y para el movimiento En esta actividad Vidal por ejemplo Que hace parte De un remake Que hicieron hace poco De un clásico De la ciencia ficción Que se llama Total Recall Uno de sus animadores Contó precisamente Cómo hizo Algunos de estos Mapas Que simulan el HUD Y eso se lo compartimos En nuestra actividad viral Y eso se lo compartimos Ahí lo tienen. Bien, esto hace parte de la versión del 2012 de Total Recall, donde uno de los animadores y graficadores compartió cómo creó estos hoods, donde en las pantallas, así tal cual como nos lo mostraban hace muchos años en los videojuegos y creíamos que eso iba a ser solamente parte de la ciencia ficción, se está volviendo una realidad. Los carros vienen siendo digamos que los primeros usuarios o los primeros lugares donde se pueden soportar estas imágenes, sin embargo los aviones también están ahora equiparándose con unos nuevos sistemas que les permiten precisamente a los pilotos tener más control de lo que está pasando en su ruta. Y así el mundo de los videojuegos se nos está volviendo, mis queridos amigos, una realidad. ¿Llegaste? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno que llegaste, te has de trabajar. No, no, no. ¿Casi bien? Casi me quedé tranquilo. Es que en la curva había una gente que no estaba muy sintonizada con el programa, entonces pasó la cebra y el semáforo estaba en verde y hay que entender, si el semáforo suyo está en rojo, los carros pasan y si el semáforo suyo, querido peatón, está en verde, pues los carros no pasan y usted pasa. Oye, pero es que no se vuelve un poco peligroso eso del good, Sebastián, si bien tú decías que tenerlo en la pantalla ayuda a que el piloto no despegue su visión del panorama, yo me desconcentro. No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, hay un montón de números y de cosas ahí encima. No, porque mira, aquí lo que te está diciendo es cuál es la velocidad a la que vas, cuál es el grado de inclinación a la que vas, cuál es el, esto es como el horizonte al que vas, el heading. Y ya la parte de usted, ¿dónde debería estar? Lo que no estás viendo es el montón de pantallitas que hay abajo y así solo te concentras únicamente en lo que estás visualizando. Incluso esta pantalla lo que hace es un acercamiento mucho más preciso de lo que tenés más adelante, entonces toda tu vista está centrada en un único objeto y de esa manera no te descuidas de lo que tenés alrededor, no tenés que estar mirando lo que tenés abajo, lo que tenés a los lados, nada, simplemente mirás hacia el frente y hacia el frente hacia donde tenés que ir. Así no te chocas tan fácil. Pero seamos honestos, Sebas, lo que estabas haciendo en tu carro era una simulación, o sea, cogiste tu celular, descargaste una aplicación y pusiste a que se reflejara en tu espejo, en tu vidrio, en tu ventana del frente del carro, lo que estaba pasando en tu celular. Me imagino que los vidrios que sirven como pantalla y que tienen la posibilidad de mostrarte esos mapas, eso debe ser carísimo. Ahorita le voy a contar de eso, le voy a contar ya que me está poniendo en duda la aplicación que encontré, que con tanto esfuerzo hice este pequeño video, este desarrollo que puse en riesgo mi vida. Y la vida de la gente que se te cruzó. No funcionaría, pero es básicamente que pueda contestar una llamada haciendo así, pueda colgar haciendo así, pueda de pronto, no sé, mostrar o hacer cualquier infinidad de gestos y de esa manera su vehículo o su sistema de entretenimiento entienda lo que usted quiere. Adicional, usted puede mostrar únicamente la información que necesita, de nada, por ejemplo, le sirve estar mirando constantemente la temperatura del motor o de nada le serviría a usted saber si hay algún otro tipo de cosa que pueda estar sucediendo en el vehículo, si no es importante o si no es relevante para el momento, entonces en el vidrio se le va a reflejar únicamente lo que necesita. La velocidad, por dónde debe ir, si hay alguna proximidad, mejor dicho, ahorita le muestro con ejemplos. Hay un reenfoque visual más rápido, si vos no sabías, cuando uno tiene un punto focal o cuando uno tiene un punto al que mirar y se desconcentra con otro para volverlo a mirar, hay unos segundos que uno se tarda para que el ojo se adapte totalmente a ese punto que debe mirar. Ejemplo, Cristina va en su carro, en un Ferrari, espero que lo tenga, con todos estos años en televisión seguro lo tiene, va en su Ferrari, muy peligrosa ella, entonces mira la vía, va a cambiar de emisora por una emisora romántica, de esas que ella escucha para planchar, entonces cambia la emisora, se descuidó el camino y mientras cambia la emisora el ojo se enfocó en la emisora y ya cuando vas a volver al camino tiene otro foco el ojo. Y yo bien ciega que soy, además me demoro como en poder enfocar las cosas. Entonces para reenfocar más rápido ellos dicen que el Head-Up Display podría ser perfecto para personas como vos o para personas del común que tengan una visión 20-20 o que tampoco tengan pues tantos problemas visuales como la señora Segatón aquí y de ahí podría venir como más seguridad en el volante. Insisto, esa tecnología Sebastián es una cosa que está ya tan desarrollada que podemos pensar que en unos años el circular sur va a tener un espejo así, un vidrio con la ruta para yo decir incluso dónde me bajo y toda la cosa. Le tengo algunos ejemplos, venga le muestro por acá. Vamos a empezar con este sistema, este es el más teso de todos, lo hace Continental, Continental es una compañía que desarrolla muchas cosas, entre ellas tiene para vehículos de gama alta de más de 300 mil dólares o de más de 600 millones de pesos, los vidrios ya específicos, entonces usted ya tiene realidad aumentada, aquí estamos viendo el video, entonces lo que dice es, usted en el vidrio que ya se está reflejando en el vidrio de día va a tener únicamente la información que necesita, por dónde necesita ir, cuáles son los vehículos próximos, cuál es la ruta que debería seguir y a cuánta velocidad debe tenerla y adicional a eso hay otras innovaciones para algunos vehículos en específico que le permiten detectar vehículos que podrían ser potencialmente riesgosos en la vía, los identifica con un marcador color naranja o con un marcador color rojo, por ejemplo aquí ven uno de los vehículos que llegarían a más o menos unos 200 o 300 mil dólares en nuestro país, entonces va Doña Cristina manejando y muestra a cuánto va el vehículo que va adelante, que en este caso es a 130 kilómetros por hora, a cuánta distancia estás, a cuánto te debes alejar, míralo acá, él va a 112 kilómetros por hora, tú vas a 100 kilómetros por hora, vas manteniendo tu carril y él te recomienda si te desvías de tu carril o seguís en el mismo carril tuyo, parece como jugar Mario Kart, algo más o menos así es lo que tienen ellos, una de las desventajas que tiene, uy perdón, tranquilo, tranquilo, es que me volviste a pegar la gripa la semana pasada que estabas hablando como Betty la fea, yo me dejaste mal, entonces la tecnología es muy sencilla, un espejo tiene dos, perdón, hay un proyector con dos espejos que se proyectan al vidrio y ya usted lo que ve finalmente es una imagen dentro de sus ojos, es una respuesta que va finalmente a su mirada y si usted baja o sube la cabeza, pues ya va a tener toda la información, no importa si se ha volteado para un lado o para el otro, esa es como la más teza de todas, ¿sí o qué? Sí. Hay otra que es un proyecto que nació en Kickstarter que se llama Nafti, ese era el que te estaba comentando ahorita que uno puede tener un control a través de gestos, ¿qué quiere decir esto? Que usted conecta su dispositivo celular, sirve para cualquier tipo de vehículo, ese está alrededor más o menos de 319 dólares, usted lo consigue por algo más de 700 mil pesos aproximadamente y ese es uno de los creadores de la aplicación, es un proyector con una pantalla que va finalmente y ahí va mostrando toda la información que usted necesita. Pero esa sí es chiquitica. Esa sí es muy pequeñita porque esta no viene incluida dentro del carro, esa usted la compra y la pone sobre su velocímetro y listo. Ah, está muy chévere. Él le da instrucciones por voz, él le da también algunos gestos, por ejemplo ahí lo llama la mamá y le cuelga, pues porque estaba grabando el video. En Gerard y Kulib es lo que nos enseñaron para colgar. Lo de los dedos y listo, ahí él simplemente con unos gestos va cambiando entre aplicaciones, cambia la música, responde mensajes y todo lo demás. 319 dólares y ya el envío está disponible para Colombia en este año, listo. Otro, que era el que estaba mostrando ahorita, se llama Hotway. Hotway es como el básico dentro de todos. Esta es una aplicación que no funciona exactamente como un hot dentro de toda la expresión de la palabra, pero sí sirve para reflejar la imagen. Está pensada para que usted, a un muy bajo costo, que en este caso la aplicación viene gratuita o viene también paga, la paga está alrededor de 5 dólares, usted pueda tener en el vidrio todo el reflejo que usted necesite. Y no consume mucha batería de celular. No, no consume mucha batería de celular. Ya hice la prueba, vos puedes grabar tus propias rutas si él la recuerda. Ahí por ejemplo ella estaba diciendo que usted debe tener un soporte para el celular, pero mira que es... Hay cosas que tú no hiciste, por ejemplo, pero que hay que tener en cuenta. Pero mira que es mucho más sencillo, incluso ahí en la versión pro te indica por colores, cuáles son como las texturas o cuáles son los terrenos que te vas a encontrar. Por si vas a ver una carretera destapada o un lago o cualquier cosa, pues él también te va haciendo advertencias y no hay alguna distracción auditiva, por lo que simplemente te enfocas en manejar y ver tu vidrio. Nada más. Muy bien. Esas son como las principales proyecciones. ¿Cuál preferís? ¿La de los 300 mil dólares que la de Continental? ¿Ellos sí lo instalan dentro del vidrio? Yo la verdad creo que me voy a comprar una bicicleta. ¿Lo como así? Sí, mejor pues o sigo cogiendo bus y ese tipo de cosas que me complican menos la vida. No, pues hay que aceptar que esto no va a ser un boom en este momento, pero es una tecnología que puede llegar en algún instante. No, pues como cuando decían, no, hacer una videollamada por el celular es una cosa imposible, o mandar una foto por el celular es súper difícil, que eso nos tocó a vos y a mí. En este momento estamos como en la misma. Proyectar cosas en el vidrio es imposible, como en las películas y todo lo demás, ya está pasando. Yo voy a esperar a que el señor del circular sur el bus que cojo todos los días lo tenga, pero no solamente de rutas y de nuevos dispositivos para moverse en la carretera y proyectar imágenes, en la pantalla de su propio carro es lo que tenemos hoy en versión beta. También le tenemos ñoñómetro, le vamos a hablar sobre el petróleo y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología. Buenos días, bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde queremos volver la vida como los biojuegos, veremos cómo se mueve actualmente el negocio del petróleo. El humorista Germán Carvajal nos cuenta qué tan ñoño es. Una alternativa sostenible para calentar aguas, lo último en Kickstarter. Una red social para los amantes de Game of Thrones. Y como siempre, virales, recomendados, noticias, imágenes y todo, todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología se lo contamos en esta hora. Hay un invitado que nos va a contar luego del corte sobre ese mito que algunos tenemos, que yo espero que alguna vez sea realidad, de qué pasa si uno hace una remodelación en la casa. ¿Podría encontrar petróleo? Eso que muestran las películas, ¿es cierto? Pues se lo respondemos luego de esta pequeña pausa aquí en versión beta. La combinación de teclas Control-Alt-Suprimir fue inventada por David Bradley, uno de los dos ingenieros que trabajaron en el diseño del IBM PC. La combinación original era Control-Alt-Scape, pero pensaron que de esa forma alguien podría pulsarlas accidentalmente al encontrarse todas en el lado izquierdo del teclado. Por eso, finalmente, eligieron una secuencia que era imposible de hacer con una única mano. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta. Aunque usted no lo crea, el tema del petróleo es mucho más cercano a la vida cotidiana que usted tiene. Desde que se levanta puede tener en sus manos un dispositivo que haya pasado por alguno de los derivados del petróleo y adicional, en muchos de los productos que usted compra o consume día a día, tiene que ver la cotización del petróleo. Si no lo sabía, hoy se anunciaba que el precio del dólar podría subir en nuestro país debido a la baja que continúa en el precio del petróleo y eso afectaría no solo a las personas que importan, sino también a los que pensamos, como usted o yo, salir de vacaciones a algún lugar fuera de nuestro país. Por eso tenemos invitados hoy en Versiometa, Sebastián, para que hablemos precisamente un poco de este tema. El petróleo está con nosotros Tomás de la Calle. Tomás es consultor, catedrático, perito, gerente, manager, subdirector, coordinador comercial en petroleras, en fin, tiene una larga hoja de vida este personaje. Qué mejor que nos cuente él y nos hable sobre este tema. Tomás, bienvenido a Versiometa. Hola, Tomás. Hola, buenas. Bienvenido. Hola, bienvenido. ¿Cómo va todo, Tomás? Gracias. Gracias. Tomás, hablemos primero un poquito de cosas básicas. ¿Cómo era el mundo cuando ese tema de los hidrocarburos no estaba tan explotado, no era conocido? ¿Cuál era la energía que movía el mundo? Pues en principio fue el viento también, como para los barcos y todo esto, y el sol. Fueron las primeras que ahora están otra vez volviéndose a poner de moda. Sí. Pero digamos que la revolución industrial fue a punta de carbón, la locomotora a carbón, los primeros barcos a carbón, ahí fue, digamos, el siglo XIX fue carbón, fue la época del carbón. El petróleo como industria, industria empieza en 1859, cuando hacen el primer pozo en Estados Unidos, como industria. Pero, como dice un autor por ahí, no hay nada que los chinos no hubieran inventado ya antes. Entonces, los chinos ya habían hecho con bambú, habían hecho un pozo y todo eso. Pero los gringos, como siempre, son los que promueven la industria y eso fue lo que arrancó en 1859. O sea, que digamos que el siglo XX fue el siglo del petróleo y más tardecito del gas. Tomás, ¿y nosotros cuándo nos encontramos, por lo menos en nuestro continente, que no sólo en esos países desarrollados, donde hay industrias y toda esa cosa, hay petróleo que se puede perforar y que se puede encontrar y que se puede hacer plata con eso? Básicamente fue, digámoslo así, aunque suene horrible, como a punta de colonialismo. Esto fue la Rockefeller, con su estándar oil empezó a ir a todas partes del mundo. Estados Unidos, durante los primeros 50 años del siglo pasado, fue la potencia en petróleo. Pero apenas empezó a acabar allá, entonces empezaron a ir a otras partes, como a los países árabes, después a México y después a Venezuela dentro de nuestro Suramérica. Y después entonces Colombia, que arrancó también la industria desde 1914, del siglo pasado, pero a una escala mucho menor, porque somos mucho menos productivos que Venezuela o el mismo México. ¿Qué pasa geológicamente, Tomás? ¿Por qué la tierra hace que unas partes tengan, unas tengan más, otras no tengan, otras tengan un poquito? ¿Eso a qué se debe? Sí, digamos, muy rápidamente, la formación del petróleo es a punta de algas o de animales que se murieron en un lago o así, o dinosaurios, como le enseñaron a uno chiquito, que ojalá no haya geólogos viendo el programa. Y los dinosaurios estos que se mueren a las algas, básicamente es como una olla atómica, ¿cierto? Entonces, con presión y temperatura, con las glaciaciones y con cosas que van pasando en la tierra, se van transformando. Y ahí se transforman, pero se van tapando con capas y por eso están muy profundas hoy en día debajo de la tierra. Eso es lo que hace, lo que forma el petróleo y el gas. Y en algunas regiones fueron más, digamos, prósperas o hubo más abundancia de algas o de animales que otras, como en Venezuela o en los países árabes. ¿Y cómo fue ese proceso para que nosotros nos diéramos cuenta que el petróleo no solo servía para echarle gasolina al carro, sino también para hacer bolsas y un montón de cosas que utilizamos a diario? Ah, bueno, realmente el petróleo, aunque ahorita nos critican a los petroleros por el medio ambiente, los petroleros salvamos a las ballenas, porque realmente el petróleo entró fue a sustituir el aceite o la grasa de las ballenas que se utilizaba para iluminación. Entonces, se producía querosén y se botaba el resto del barril y así empezó el petróleo. Pero a Tomás Alva Edison se le ocurrió, se le prendió el bombillo, inventó la energía eléctrica, entonces dañó el mercado de la iluminación. Pero se le prendió otro bombillo a Ford, entonces inventó el carro, entonces ahí empezó a salir el kerosene y entró la gasolina. Y después de varios años, a mediados del siglo pasado, antesitos, ya arranca lo que es la industria petroquímica, que es lo que vos preguntabas, que ahí salió todos los cauchos, se reemplaza el caucho del que se explotaba aquí en el Amazonas, todo eso, y toda la industria petroquímica que más o menos consume el 10% de la producción mundial de petróleo. Empecemos a hablar de unos temas ya un poquito más profundos y candentes, digamos, con este asunto del petróleo, Tomás. Digamos que la idea de hablar de este tema aquí en Versión Beta surgió porque hace poco nos encontramos un tuit donde, según uno de nuestros tuiteros, arroba Campetrol, dice que solamente hay petróleo para seis años en Colombia. Martín Mesa, arroba Luis Martín Mesa, el tuitero que nosotros seguimos, estaba ahí hablando precisamente como de estas situaciones. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué va a pasar? Si bien el petróleo nos ayuda a hacer potencias económicas, ¿qué pasa en un país como Colombia cuando se acaba el petróleo? A ver, primero esa es una información que es mal entendida porque en petróleo hay una relación que se llama la relación reservas-producción, que básicamente, voy a tratar de ser sencillo, es como un tanque, hay un tanque y uno tiene una canilla, la pregunta es cuánto se demora el tanque para vaciarse si uno abre la canilla con el mismo caudal, entonces eso lo quedaría seis años, pero resulta que el petróleo no es un tanque estático porque la gente sigue descubriendo petróleo, eso asume que nadie descubre más y que la canilla tiene siempre el mismo caudal, pero el petróleo no se produce plano, sino que se produce con una curvita que va bajando, entonces seis años es una mentira, o sea, eso es verdad, el indicador es seis, pero no quiere decir que va a durar seis, quiere decir que eso se va a demorar mucho más porque los geólogos están todos los días invirtiendo mucha plata y descubriendo más petróleo en Colombia, ahora si pongamos el escenario, si Colombia se quedara sin petróleo, pero eso no nos va a tocar a nosotros vivos, no sabemos de Cristina, yo tengo vida eterna, no te preocupes, yo les cuento después, ¿qué pasó? Pero eso no es la catástrofe, digamos, por ejemplo, Chile no tiene petróleo y Chile es la Suiza de Sudamérica, entonces también es muy discutible, yo no quisiera porque yo vivo en esta industria, pero lo que digo es, como país uno tampoco es que eso sea el fin del mundo, pues, o sea, Chile o Japón no tiene una gota de petróleo y es un país industrializado y exportador, y Venezuela tiene mucho y miren lo que anda, entonces eso también es, ahora sí genera empleo, sí genera inversión, sí genera un montón de cosas positivas, pero no es el acabose como uno tiende a pensar con las noticias. Hay un mercado, el mercado obviamente nos indican todos los días en los noticieros que el barril de petróleo, referencia para Colombia, sube o baja, aquí nosotros tenemos todos los precios, todos los precios en dólares por barril, entonces vamos viendo como año por año esos precios, esto, ¿quién lo pone? Pues, estrictamente lo pone el mercado, pero el mercado lo manipula o lo maneja la OPEP, por eso es que cada que la OPEP se reúne en Viena hay una fila de periodistas a ver si estornudaron o qué dijeron, porque si la OPEP dice voy a producir más, ahí mismo se cae el precio del petróleo como se cayó, por eso está caído, porque la OPEP dijo, ah, están muy felices en Estados Unidos con los no convencionales, pero a 60 dólares, a mí me cuesta 20, entonces produzcamos, abramos todos el chorro a ver quién aguanta más, pero a veces la OPEP ha dicho voy a restringir la producción, entonces se dispara el precio del petróleo, pero digamos, estrictamente hablando, es el mercado el que lo pone, pero el mercado aquí existe una OPEP, que es una especie de cartel, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que tiene mucho poder, entonces esa es la razón. ¿Y Colombia, perdón, Colombia es relevante ahí siendo explotador? Cero, Colombia es tomador de precios, o sea, lo que la OPEP diga a nosotros, entonces nos toca vender a eso. Ajá, ¿qué está pasando Tomás en los estados árabes que ahora digamos que son como los dueños o los reyes de este negocio del petróleo y qué implicaciones tiene también? Uno escucha mucho cuando se habla sobre el tema de las guerras por el petróleo y este tipo de cosas, ¿qué tan cierto es eso? ¿eso termina siendo cortinas de humo para esconder otras cosas políticas o efectivamente todo eso está pasando y los estados árabes ahora están siendo los dueños del mundo? Bueno, yo no sé si son los dueños del mundo, pero digamos la primera parte que dijiste, si es verdad, los árabes desde el canal del Suez cuando lo hicieron nacionalizar se dieron cuenta que tenían un arma muy poderosa contra Occidente y era el petróleo. Entonces por eso se crea la OPEP y la OPEP ha hecho las diabluras de la guerra de Yom Kippur en el 73, después con el Shah de Irán en el 80 y pico. Todas esas cosas que han pasado han sido porque los árabes tienen ese poder. Es el único cartel del tercer mundo que inquieta a los ricos, a los del norte y es un cartel que a pesar de sus fisuras internas, porque hay unos más amigos de Occidente que otros, se ha mantenido junto y son 12 países que hacen estas diabluras. Ahora ellos consiguen obtener muchas rentas a partir de ahí, pero todas esas rentas vuelven y se las gastan en los países ricos porque ellos no tienen industria. Entonces ellos hacen metros. ¿Y a quién le compran los metros? Alemania. Y hacen generación eléctrica. ¿Y a quién le compran las turbinas? A General Electric. Y cuando les da por pelear, ¿a quién le compran las armas? A Estados Unidos. Entonces eso circula, vuelve a circular. Pero ellos sí tienen un poder muy grande con el que viven muy aburridos los países ricos. Tomás, ya seguimos hablando del tema de petróleos porque vamos a hacer un pequeño paréntesis a propósito de la gente que anda aburrida. No es suficiente con saber que yo he esperado casi un mes un Apple Watch para que llegue a Colombia, para que haya un proceso de nacionalización y todo suceda, para que esté en mi muñeca, como para que tengamos la siguiente actividad viral. La gente de Blend It vuelve a meter un dispositivo y en este caso el que estoy esperando, a una licuadora. ¿Qué sucede? Aquí está el resultado. Cuando estaba esperando, hice mi propio iWatch, pero fue demasiado clonky. Thankfully, la real Apple Watch es finalmente aquí y, ¿qué es la belleza? Gracias, Tom. Eso es agradable de decirte. Siri, es muy bien de verlo con vosotros. You, too. Es ha sido un tiempo. So, Siri, I've blended just about everything that Apple makes. Yes, it has been both inspiring and disturbing. But there's one thing that I haven't blended yet. I know. Don't say it. The Apple Watch. But the Apple Watch is a work of art. It should be on your wrist, not in a Blendtec. Siri, I'm afraid there's no other way to answer the question, will it blend? Ouch. Then this is goodbye? Farewell, Tom. Move over, Dick Tracy. I think I'm going to press the force touch button. Wow. Ouch. No, 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 no. Casi se te sientó en mil pesos licuado. No, bueno, mal, en este momento como se saldó la de mal. No, muere a por mal. Bueno, lo que pudimos demostrar ahí es que usted se puede comprar la correa sola y es lo más resistente del reloj. De resto, nada resiste. Ahí estaba nuestra actividad, Viral y Tomás. Hablemos, ahorita estábamos mencionando, ya no se atormenten más a Sebastián que ya va a tener pesadillas hoy por la noche. Estábamos hablando ahorita un poquito también del tema de las energías renovables. Hay muchas personas en el mundo que también están preocupadas, tú lo decías ahora, digamos, por el impacto ambiental que tiene el tema del petróleo, por si se acaba, por qué va a pasar con el tema de la energía. Y las energías renovables, recuperar, digamos, esas primeras ideas que teníamos sobre el viento, sobre el sol como potenciales de energía, están volviendo a aparecer. ¿Qué tan viable ves tú que efectivamente en un futuro sean esas las energías que tengan más fuerza incluso que la energía de los hidrocarburos ahora? Si tienen mucho potencial, se va a tomar un tiempo porque hay una característica muy especial del petróleo que es la que lo hace tan especial y es que tiene mucha energía contenida en muy poquito volumen. Ninguna otra energía que hayamos descubierto o inventado la pone uno en el carro, lo llena y llega hasta Cartagena. Con ningún otro energético sucede eso. Si uno dice, no, pero el nuclear sí, pero el nuclear necesitaría uno un generador de vapor atrás en el carro, o sea que el automóvil sería bastante raro con un trailer atrás. O el carbón, el carbón tampoco tiene tanta energía por unidad de volumen. Entonces, digamos, es como una pila de energía muy poderosa. Entonces, estas energías renovables, ¿qué es lo que tienen? Que tienen muy poquito poder de almacenamiento. Entonces, la tecnología lo que hace es tratar de comprimir y bregar cómo hacemos para que si en un carro eléctrico dure y llegue siquiera hasta Sabaneta. Ya llegó a Sabaneta, pero entonces que siga más lejos, pero eso es muy costoso técnicamente hablando. Los países ricos sí se lo han tomado mucho más en serio, entonces ellos son los que invierten en tecnología. Los alemanes tienen casi todo el sector eléctrico ya o mucha parte a punta de eólica, que es el viento y algo de solar. O sea que eso sí es una realidad, pero digamos yo tuve oportunidad de interactuar con algunos árabes de la OPEP y ellos miran el carro eléctrico y dicen, no, tranquilo que eso se va a demorar, eso no nos preocupa mucho. Se debe parecer rarísimo eso. Sí, eso no los desvela para nada. Y como dice un cuento muy viejo que dijo un árabe y es, la edad de piedra no se acabó porque se acabara la piedra, sino porque llegó una tecnología nueva. Entonces, el petróleo antes de que se acabe, como nos decía ahora Sebastián, no es que se va a acabar, sino que va a venir una invención nueva y va a quedar algún petróleo ahí debajo de la tierra. Tomás, y sobre el tema de extracción, ¿qué tanta suerte hay a la hora de encontrar petróleo? ¿Todavía somos muy dependientes del trébol de cuatro hojas, la pata de conejo, la herradura para poder encontrar petróleo? Sí. ¿O ya somos muy precisos y tecnológicos? No, eso sí que es una industria muy azarosa. O sea, así sea Exxon, BP, Shell, la que vaya a buscar, el trébol de cuatro hojas es súper común en esta industria, esto es muy azaroso. ¿Y qué pasa cuando hay un trébol de cuatro hojas es probable que haya petróleo? No, lo digo yo que la probabilidad de un trébol de cuatro hojas es mucho más fácil de encontrar. Ah, ya pensé que teníamos que ser un indicador, que iba a ir a mi casa a buscar en el jardín, a ver que pronto había uno. No, imagínese donde vamos ya, que ya estamos en el Ártico buscando petróleo con una permafrost, con agua congelada y después seis kilómetros bajo tierra, debajo del lecho marino. O sea, es una industria realmente muy azarosa, es muy difícil encontrar petróleo fuera de la península arábiga, que ahí sí cualquiera encuentra. Y es probable, Sebastián ahorita hablaba como de esa fantasía que yo creo que tenemos todos, y es que algún día se daña el piso de mi casa y sale un chorrito de petróleo, ¿eso puede pasar realmente? Aquí en Medellín no. Viertan todos los de Medellín las esperanzas, por favor. Si la finca es en Villavicencio, sí, pero aquí en Colombia el régimen es que todo el subsuelo es del Estado. Entonces usted lo que hace es rezar para que no le aparezca petróleo porque se le daña la finca. Sí, claro. Porque ahí mismo llega el Estado a explotarlo y se le llena eso de bares y de cosas al lado de su pozo. Entonces mejor que no le aparezca porque se daña. Y el tema de la exploración que tanto están criticando, el fracking, ¿eso sí es tan perjudicial, sí ocasiona tanto impacto ambiental o es más como una labor de desprestigio que le están haciendo a este tipo de exploración? Hay de las dos cosas, yo diría. O sea, una, una, bueno, la gran invención, este programa que he visto yo que es de tecnología fue hace cinco o diez años, un señor se le ocurrió hacer el fracking, que el fracking son dos cosas. Uno es fracturar la roca cuando la roca está muy, muy dura, pues muy, muy poco porosa. Entonces lo que hace el fracking es destruirla a la brava y a la brava es con presión hidráulica y con unos químicos. Esos químicos son los que ponen nerviosos a los ambientalistas porque los petroleros no nos han contado muy bien qué químicos son. ¿Qué tienen? Entonces el susto es que el pozo quede mal sellado en la parte de arriba y ese químico vaya y contamine los acuíferos. Pero es un miedo exagerado que es la otra parte de tu pregunta porque a seis kilómetros bajo tierra no hay acuíferos, los acuíferos están cerquita de la superficie. Entonces digamos que yo como ciudadano, no como petrolero, tendría susto del tema del fracking mucho dependiendo de quién lo haga. Pero si lo hace una compañía responsable que sabe cómo hacer las cosas, yo tendría menos susto de que eso fuera. Pero si hay una excesiva alarma, creo yo, digamos ahora en el país. Tomás, en términos de lo real, ¿qué tanto se mueve la economía mundial con el movimiento del petróleo? Mucho, muchísimo. Dow Jones y todos los indicadores, mirando todos los días el precio del petróleo. Básicamente el petróleo lo que pasa es que es un indicador económico como una variable Dumi, ¿cierto? Entonces todo el mundo mira el consumo de petróleo asociado a cómo está siendo el crecimiento económico. Entonces en ese sentido sí hay mucha importancia, pero no tanta como en Colombia porque nosotros somos un país para nuestra economía bastante petrolero. Nosotros producimos un millón de barriles, más o menos consumimos 250 o 300 y exportamos 700. Eso es mucha plata, eso es mucha plata todos los días. Entonces sí somos muy dependientes como economía. El mundo en general no es tan dependiente solo del petróleo, pero sí la economía gira mucho alrededor del petróleo, la economía mundial. Tomás, sabemos que viajaste a Bogotá específicamente para el programa. Te agradecemos muchísimo habernos reservado un espacio dentro de la agenda. ¿Qué se está investigando con el tema de petróleo? Ya como para finalizar, ¿qué podríamos esperar nosotros en un mediano o largo plazo encontrar productos? ¿Esto se hace a partir de petróleo o esta es la evolución de petróleo o ya está todo inventado? En petróleo siempre hemos arriesgado a decir que todo está inventado, así como decir que todo está descubierto. Es muy difícil decir eso y los petroleros siempre han tenido la técnica como su faro. Entonces, digamos, en petroquímica yo sí diría que ya está muy chuleado el tema de las cosas que se van a, de las aplicaciones que hay. Lo que sí falta mucho por hacer todavía es la tecnología para descubrir el petróleo. Pero digamos que en términos de procesamiento estamos más o menos ya al fin del camino. Tomás, mil gracias de nuevo por acompañarnos y por haber viajado para estar hoy aquí con nosotros. Ok, mil gracias, chao. Chao, Tomás, mil gracias. Y a ustedes les vamos a presentar un lugar que hay aquí en la ciudad de Medellín que se llama El Teatrico. Un espacio que abre sus puertas todas las semanas para recibir lo último que está pasando en el mundo del arte, del humor, del baile, de la danza, del teatro, de la música. Pero obviamente los teatros no se mantienen solos ni se construyen solos. Le vamos a presentar a alguien que está no solamente detrás de este proyecto sino también en escena porque él es músico, es humorista y es trovador. Germán Carvajal es nuestro invitado en el Ñoño Metro y de versión beta. Él es Germán Carvajal, músico, actor, trovador. Sus personajes más representativos son Campo Elías y Don Chambón. Su hobby es el parapentismo y la carpintería. Hola Germán, bienvenida al Ñoño Metro. Pues, queridos, muchísimas gracias. Estoy aquí como a la expectativa de ver en qué cosas somos tan Ñoño. En la vida me he dedicado a los temas del arte, la cultura, de la creación artística, del humor. ¿Desde chiquitico mostraste lo que ibas a hacer? ¿Te gustaba loquear, trobar, cantar, actuar? Recuerdo que lo primero que hice fue las caricaturas y recuerdo que me echaron muchas veces del colegio por las caricaturas que le hacían los profes en el tablero antes de que llegara mi clase. Incluso cuando yo estaba niño tenía una anécdota. Pensaba que los payasos no eran gente que se pintaba sino gente que nacía así. Y yo decía, ¿por qué no fui hijo de un payaso? ¿Cuáles son los aparatos tecnológicos que tiene Germán Carvajal? Pues, a ver, como lo primero tecnológico que yo tengo es mi hija. Esa es más tecnológica que cualquiera. No, no, es lo primero porque ella me defiende de algunas cosas que yo no entiendo. Yo creo que estoy conectado permanentemente con el celular, de manera móvil y en la oficina permanentemente. WhatsApp es la aplicación con la que permanentemente me comunico con mis amigos, con mi familia, con la gente de la oficina. Además de actuar, ¿qué otras cosas te gusta hacer? Me gusta muchísimo componer música. Compongo música seria, no solamente pues la música que la gente ve con el humor que uno hace. Me fascina la carpintería. Bueno, eso tiene algo de artístico, pero sí me fascina mucho la carpintería y hago sobre todo marquetería. Todos los cuadros que se ven en el teatrico están enmarcados por mí. Tengo conocimientos boos sobre el tema del parapente, por ejemplo. Yo pensaba que los gallinazos daban muchas vueltas, era porque estaban buscando o habían encontrado alguna carroña que comer por ahí. Pero no, es porque van en las térmicas, que son esas columnas de aire caliente que les ayuda a volar. Porque los gallinazos no aletean para volar, lo hacen planeando. ¿Qué colecciona Germán Carpajal? Una cosa que colecciono muchísimo, que me encanta, son los afiches. Sobre todo los afiches que tienen que ver con espectáculos y sobre todo que tengan que ver con el teatro y con el circo. Germán, ¿hablas solo? Sí, mucho, muy seguido. Pero además, más que yo hablan las voces que están dentro de mí, que son de muchos personajes. Los personajes van como emergiendo de por allá y se van convirtiendo en cosas reales. Y esa realidad pues trae voces, trae gestos, trae actitudes. Sí, pero hablo mucho solo. ¿No es muy difícil pensar en qué hace reír a la gente eso como se construye? Yo creo que la fórmula no existe. Por eso dicen que la comedia es viva, que la comedia es una cosa que se construye cada vez y que en una escena, en un teatro, por ejemplo, en un espectáculo en vivo, se va construyendo y la gente se ríe un día de cosas que no se ríe la vez pasada y van surgiendo chistes que no estaban. Y la gente le va diciendo un poco a uno dónde está la comedia y uno empieza a buscar por ese lado. Realmente no hay una fórmula. Yo creo que los humoristas somos tercos, que nos gusta ver reír a la gente, pero no tenemos la fórmula mágica para hacerlo. Germán, esta entrevista tiene una parte que se llama Preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Estás preparado? Y esta no era la respuesta rápida. No, son otras mucho más rápidas. ¿Estás listo? Si no fueras actor, ¿qué hubieras hecho? Sería carpintero. Facebook o Twitter, ¿cuál prefieres? Facebook. Teatro o televisión. Teatro. ¿Probar o actuar? Actuar. ¿Prefieres una bicicleta o una nave espacial? Una bicicleta espacial. ¿Para qué hacerme de internet? Uy, para conectar el mundo, definitivamente. Germán, por último, un mensaje, un consejo, algo que le quieras decir a los ñoños que les guste este mundo del arte. Que las cosas geniales, lo realmente importante, lo que transforma al mundo, nace de la ñoñería. Germán, mientras tú y yo estábamos hablando, evidentemente nuestras máquinas, estaban midiendo qué tan ñoño es nuestro invitado de hoy, Germán Carvajal. Y definitivamente... Sí, el manejo de esas máquinas. Ojalá sea un ñoño como yo. Es más, el ñoño más ñoño de versión meta y por eso hemos decidido darte nuestro premio del ñoño, un bigote. Ah, pero está muy bien. A ver, Germán, mil gracias para mi compañía, ¿no es el día? No, pues, Cris, muchísimas gracias. A ver, yo me pongo de cerca. Hay gente que se complica. Si usted es fanático de Game of Thrones y quiere hacer parte de una red social exclusiva para los que aman esta serie o si está buscando una nueva alternativa que sea sostenible para calentar el agua de su café, no se despegue porque ya le contamos cómo hacerlo en versión beta. Esa es la frase. Siento un vacío cuando mi mamá me dice, hijo, usted que es comunicador, conécteme bien el DVD y lo dice arroba rule guión bajo. Qué pecado. ¿Se ha escuchado usted en algún momento de la vida el dicho, se inventó el agua tibia? Claro, eso es una cosa que ha sucedido toda la vida. En reuniones es una de las frases más célebres cuando hay un comentario que uno dice que tiene un nivel de obviedad alto. ¿Por qué? ¿Pasa a contarme la historia? No, les voy a contar que en Kickstarter uno de los últimos proyectos que está recogiendo fondos ahora sirve precisamente para inventarse el agua tibia. Como lo ves, se llama miito y es una alternativa diferente al horno, microondas, al fogón y a cualquier otra cosa que caliente agua. A ver, entonces uno qué hace, coge el vasito y le mete... A ver, ¿cómo le diga eso? Tranquilo, mira, es una plataforma. La plataforma, que es esta plataforma que tú estás viendo ahí, que trae este palito metálico, que es el que tú introduces en el agua mientras pones el pocillo en la plataforma y listo, calienta el agua. ¿Y la niña para qué sirve? La niña se va a tomar el té, por Dios, Sebastián. Lo que busca precisamente este proyecto es ahorrar energía en todos los hogares con los fogones encendidos que están gastando luz todo el tiempo, solamente a veces para calentar cosas como el agua. Los inventores hasta ahora han recaudado 300 mil euros y también dicen que lo inventaron evidentemente por temas ecológicos. ¿Cuánto vale? Es bonito, se apaga cuando los líquidos ya están en ebullición y si usted quiere comprarlo o saber cómo funciona o decirles que se están inventando el agua tibia, simplemente tiene que entrar a www.kickstarter.com y busque Mi Ito, así como Mi Ito, pero con una doble y latina. Mi Ito, un buen proyecto que usted también puede apoyar en Kickstarter. Busquemos cuánto vale, en la columna de la derecha decía cuánto vale, bajemos más. A ver. ¿No te comprarías uno? Yo me compraría uno, claro, para calentar el café en cualquier lugar, me va a encantar. Bajemos, creo que es el primero, es el primero, contribuir 75, los primeros, to pre-order, cup of tea. Puedes contribuir desde 5 euros. Con 30 euros te dan una copa de té, con 75 euros te dan los, puedes pre-ordenar Mi Ito y vas a tener un precio especial. Pero ya están agotadas las existencias. 90 euros, la primera orden con un precio especial, no, pero ese no es el precio. 120 es un tea time que, además de su pre-orden, va a recibir dos cajas de té y 150 euros. Ah, estos sí son. Usted va a obtener la experiencia completa de Mi Ito, el set de té completo y va a llegar desde Berlín el té más fino que tienen ellos. 150 dólares por un set de té fino, por el Mi Ito. Yo creo que voy a seguir calentando mientras tanto en el fogón de mi casa. Ya le contamos sobre la red social para los fanáticos de Game of Thrones. Vamos a esta pequeña pausa y ya le contamos. ¿Usted la descargó? Sí, claro. Váyalo abriendo pues para que nos muestre. Ya yo la abro. Esta es la imagen. La imagen del día la tuiteó Alan Garner, arroba Wolfpack Alan y dice, es un mal chiste la verdad, pero es una linda foto de una cacería exitosa. ¿Qué dicen? Dice, mi respeto para esta ave que está salvando el pez de ahogarse o de caerse. Y dice que no se demoran en ponerle una GoPro a los peces para poder tener escenas como esta. No se demoran. Cris, ya estabas diciendo que hay algunas personas que son más fanáticas que otras a Game of Thrones. Ajá. Para eso te tengo esta aplicación recomendada. ¿Hay recomendado? Sí. Sí, hay recomendado. Recomendado aquí en versión beta. Se llama Thrones. ¿Sí o qué? Entonces usted se lo descarga. Ahí está. Y lo que hace es abrirla. Cuando usted la abre, va a tener toda una aplicación dispuesta para usted fanático de Game of Thrones para ver los adelantos de la serie y gente que al igual que usted está en todo el mundo opinando de un montón de cosas. Esta opción que le da acá, que es la primera opción, le da usted la posibilidad de ver los trinos que hay en tiempo real sobre Game of Thrones, pero también hay algunas otras cosas. Por ejemplo, si usted agrega gente, puede agregar personajes que estén compartiendo contenidos. Se les da una puntuación dentro de la aplicación. Mientras más comparta usted, mayor posición va a tener. Incluso usted podría estar durante toda la vida o semanalmente. Cuáles son los primeros lugares y hay algunas alertas donde le cuentan a usted cuáles son los avances de la serie y adicional cuáles son los últimos trinos que se han poseado o los últimos posts que han hecho en diferentes redes sociales o en diferentes sitios para poder entender la dinámica de esta serie que cuenta la historia de varias familias luchando por el trono. Es una aplicación gratuita, pero solamente está disponible para el sistema operativo iOS. Si usted lo tiene y es fanático de Game of Thrones, le recomendamos hoy en versión beta que descargue esta aplicación de la comunidad de fanáticos de esta serie. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos que Sebastián llega tarde a trabajar. No, aprendimos que... Por estar jugando en la calle, diga la verdad, Sebastián. Aprendimos que hay un secretario de movilidad aquí afuera que está esperando para montarnos. Ah, nada raro. Vaya de la cara, mi querido amigo, y por favor, mañana no llegue tarde. Bueno, nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología, 6 de la tarde, aquí en el Canal Luna. Recuerde conectarse con nosotros a través de redes sociales, en Facebook, Versión Beta TV y en Twitter, arroba Versión Beta TV. Nos vemos mañana. No llegues tarde a trabajar, por favor. No llegues tarde a trabajar, por favor.